Música Que solo el pueblo Que solo el pueblo Solo el pueblo salva al pueblo Eso dije justamente hace cuatro años Era un sueño, era una invitación, era una aspiración Una frase que escuchaba incesantemente en cada viaje En cada visita, en la puerta de una covacha destruida Solo el pueblo salva al pueblo Venía del hombre que cansado de recorrer por la vida No encontraba la oportunidad No encontraba un empleo digno Solo el pueblo salva al pueblo Lo escuché del niño Que salía de escuela Sin un pan en el estómago Solo el pueblo Lo salva al pueblo Lo escuché de la viuda Que no tenía tiempo por ella Solo el pueblo salva al pueblo Lo escuché del anciano abandonado Que no tenía una pensión Para poder sobrevivir Es por ello Que he recorrido la nación Durante 30 veces Durante más de 10 años He podido palpar la necesidad de la gente En LIDER tenemos un plan Un plan basado en la economía social de mercado Y en el humanismo democrático Aunque vamos a trabajar fuertemente en todas las áreas Serán tres las grandes áreas y prioridades De nuestro gobierno Primero Primero El plan de empleo Segundo El plan de educación Y el tercero El plan de combate a la corrupción El líder Y en el gobierno del pueblo No se va a tolerar Ningún acto Ni el más mínimo de corrupción Hoy estoy diciendo Que le toca a un pueblo Echarse encima de la responsabilidad De parar este ciclo perverso Eso es lo que significa esta frase Le toca al pueblo Es una invitación Es un llamado No es decirte Yo vengo a salvarte Como muchos lo harán Es decirte Párate junto a mí Y caminemos hombro con hombro Brazo con brazo Para rescatar a lo más amado que tenemos A nuestra amada Guatemala Que Dios nos ilumine Que Dios nos acompañe Y que Dios bendiga el pueblo de Guatemala Porque en esta le toca al pueblo Que toca Guatemala Hoy le toca a la educación Le toca al campo También a la ciudad Que sea el fin de la corrupción Le toca a vos Y nos toca cambiar Con Baltizón La guardia vamos a recuperar Hombro con hombro Nos toca vencer Con esta elección Vamos a ganar Para que el cambio Podamos lograr Que toca Guatemala Que toca Guatemala Te toca Con líder al pueblo Al pueblo le toca Maldizón presidente Líder Con líder al pueblo Le toca